Nuestro primer voto va para Andy Revincero y Made, porque pensamos que Andy puede dar muchísimo más. Está medio como cabizbajo, parece, con pocas pilas, simplemente por eso. Y nuestro segundo voto es para Ramonita y Saulo. Nos pareció que el baile estuvo un poco flojo y el chacha es hiper difícil y lo vimos muy muy flojo. Sube la lena, 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 lena. Sube la lena, lena, lena.